Nunca quieras verte loco, al que por tu amor se muere, que hasta la paloma es brava y en el corazón se hiere. Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores. Fíjate en los pajaritos, como son de enamorados, siempre juntan sus tiquitos aunque vuelen separados. Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores. Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores. Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores. Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores.